5, 4, 3, 2, 1 Cachito, cachito, cachitito mío, sí Yo fui en un viaje a la luna que jamás olvidaré No pierdo las esperanzas de volver allí otra vez Cuando yo estaba en la luna con esas chamacas que tanto adoré Escuchaba sus papalgas tan dulces como la miel Escuchaba sus palabras tan dulces como la miel Tú me quieres, yo te quiero, tú me besas, yo te beso Yo fui en un viaje a la luna que jamás olvidaré No pierdo las esperanzas de volver allí otra vez Cuando yo estaba en la luna con esas chamacas que tanto adoré Escuchaba sus palabras tan dulces como la miel Escuchaba sus palabras tan dulces como la miel Cachito, azucarado, te salga, bombón, qué lindo Yo fui en un viaje a la luna que jamás olvidaré No pierdo las esperanzas de volver allí otra vez Cuando yo estaba en la luna con esas chamacas que tanto adoré Ya escuchaba que cantaban como yo les enseñé Ya escuchaba que cantaban como yo les enseñé Allá en el rancho grande, allá donde viví Uy, uy, uy Yo fui en un viaje a la luna que jamás olvidaré Pero tan solo fue un sueño porque yo ya desperté Pero tan solo fue un sueño porque yo ya desperté Pero qué idiota No pierdo las esperanzas de volver a la luna que jamás olvidaré